En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios de la vida esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Cuando terminó de hablar, dijo Jesús a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos sacudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi cindían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mi Señor porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Cebedero, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Al igual que Pedro, muchas veces hemos conocido la experiencia del fracaso, de una pesca infructuosa. Nos hemos esmerado, hemos hecho nuestros mejores esfuerzos y no hemos cosechado los frutos que esperábamos. Y desanimados podríamos dejar inconcluso el intento de retomar el desafío. Cuando Jesús está a nuestro lado, cuando somos confiados de que en su nombre hacemos las cosas, la cosecha y los frutos son muy distintos. Después de aquella noche fallida, Pedro a plena luz del día, en un horario donde no se pesca, a una hondura de mar demasiado profunda, donde probablemente su experiencia de pescador decía, no resultaría nada, confía. Y en nombre de Jesús se produce este milagro. Ojalá que también nosotros revisemos a partir de nuestros fracasos los verdaderos logros que son los que se consiguen solo y cuando Jesús es invocado, cuando lo tenemos muy presente en nuestro corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga, que les anime a hacerlo todo con Cristo, el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!